Hice un comentario aquí acerca de un dirigente preso en Guatemala y una candidata, hija del expresidente militar Ríos Monk, me contestó de manera muy agresiva. Si yo lo único que planteé es que familiares de este dirigente preso vinieron a pedirnos que si podíamos nosotros ayudarlo por cuestiones humanitarias, porque está enfermo. Como, al parecer, tiene que ver con el movimiento campesino de la época de mayor confrontación que hubo en Guatemala. Entonces, de esos tiempos en que se cometieron muchos abusos, hicimos un trámite para ver si se podía permitir que esta persona viviera sus últimos días en México, porque está muy enfermo. Entonces, la candidata, porque van a haber elecciones en Guatemala, ya ven, es lo mismo en todos lados. Esto del senador de Luciana es por lo mismo, por las elecciones. Entonces, hablaba yo del caso de los republicanos, que no de todos, sino de estos que han hecho declaraciones muy ofensivas, pero también de la señora, hija de Ríos Monk, de Guatemala. Quiere decirle que sí están pendientes, porque eso lo expresé creo que ayer o antier. Y de inmediato la señora, porque está en campaña creo que en agosto, hay elecciones en Guatemala. Y ella es candidata y se está posicionando con ese discurso. En apariencia en contra nuestra, como los republicanos en Estados Unidos, y así es en todo el mundo.